Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una ensalada diferente. Ya comimos carne, en este caso pescado. Al mediodía, antes de la noche, no volvemos a comer carne. Vamos a comer una ensalada que tiene, en este caso, un cereal que no comemos tanto. No estamos muy habituados, pero que está buenísimo y es súper económico y rendido. Que es la cebada perlada. Acá ya está cocida. Parece, parece arroz a maní quizás, ¿viste? Sí, parece un arroz doble alcho. Parece un arroz así, particular. Pero no, es cebada perlada. ¿Cómo la cocinás? La vas a, vas a sumergirla en agua hirviendo con sal. Y por aproximadamente media hora, es bastante durito de grano, la vas a cocinar hasta que está tiernita. Está tiernita, pero a la vez es un poco crocantita por afuera. Tiene una tensión que está buena. Simple hervido, entonces. Simple hervido, la colás y listo. Si no conseguiste cebada, arroz integral, cualquier cereal integral, mucho mejor. Muy bien. ¿Viste que yo he sembrado un aderezo distinto todos los días para las ensaladas? Bueno, voy a hacer uno distinto. Este es particular. ¿Por qué? Porque voy a cocinar algunas verduras, las voy a cocinar al horno adentro de un paquetito. Entonces, los líquidos que van a ir largando, todas estas verduras, todos sus jugos, con un poquito de aceite, van a aderezar esta ensalada. Ah, porque el aderezo de hoy es simplemente el juguito de las verduras que era riquísimo, riquísimo, riquísimo. Perfectamente. ¿Y ahí qué punto? ¿Y qué tenemos? Cebolla morada, si tenés cebolla blanca, cebolla blanca. Zanahoria cortada así en rodajitas al 10. Y un poquito de pimiento rojo también, si tenés verde, amarillo, el que quieras. Sal, para que larguen sus jugos, esos vegetales. Ahí va. Un poquito de sal. Y vamos a también condimentarlo con un muy buen aceite de canola, cala, que es bien, bien sanito y que se consigue en todos los supermercados, en todas las dietéticas, en todos lados. Y está bueno tenerlo y usarlo para ensaladas y para todas las preparaciones. Todo esto, si querés ponerle alguna hierba, más sabor, hacelo. Cerramos así. Ahí va el paquetito. No ensuciás absolutamente nada. Y lo vas a mandar al horno medio por aproximadamente 20 minutos. Se van a cocinar las verduritas. Hola, Dana. Hola, Dina. Se van a cocinar las verduritas. Una genia, Dana. Fijate, el aroma. ¡Uy, pero qué rico! ¿Sentiste el aroma de las verduritas ahí cocidas? Metela, Nati. Metela, metela. Ahí, ahí. Es impresionante. Amarito, ¿te gusta el olorcito? Es riquísimo. No, el pimiento colorado, la cebolla, la zanahoria. Y fíjate que se hizo como un aceitito. Ya lo vamos a volcar en el bobi, ya el mambo. Fíjate, ¿eh? Fíjate que cae el líquido, que es el jugo de las verduras cocidas, con un poquitito de aceite. Y es muy, muy, muy sabroso. A esto, Cala, que están las verduras cocidas, si querés, que estén tibias todavía, está buenísimo. Le vamos a agregar la cebada perlada cocida, que si vos le querés poner arroz integral, lo podés hacer perfectamente. Un poquito de apio, que nunca usamos en la zanahoria, queda rico. A mí me gusta, me gusta. Queda crocante, exacto. Queda crocante, le da así como... A Marito también le gusta. Marito, ¿te gusta el apio hoy? Sí, sí. Perfecto, vamos bien, vamos bien. Me encanta. Mezclamos todo esto así. Ahí va. Mezclamos todo esto así. Fíjate que el aderezo fue simplemente el juguito que tenían todos los vegetales con el aceite. Queda muy, muy rico. Y lo vamos a volcar, esto en un plato, Cala, ahí vamos. Y le vamos a poner sobre esto, algo que me encanta, como queda en las ensaladas. ¿Sabe qué es? Adivinen, ustedes saben, ¿no? Ricota. ¡Ah! Mezclamos una desquemada. Le pongo así como unas cucharadas de ricota y queda riquísimo, 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 riquísimo. Bueno, ahí vamos, la ricota por acá, un poco de rúcula por arriba para que tenga un verde y alguna verdura cruda, que también siempre es importante. Juanito, vengan, vengan, vengan a probar. Hola, vengan, vengan. Ricota, ricota. Es copa la ricota, estos chicos, muy bien. No, es copa la ricota. Es descremada, es descremada. ¿Me lo puedo reservar para este mediodía? No, no, no. Por supuesto. Igual Juan también lo quería comer este plato. Y no es un chiste, todo el día que estamos levantando el plato. Siempre tenés que ir detrás de lo que vengan. Bueno, ¿podemos compartir la amistad cada uno? Sí, algo de cantidades. Ellos para uno, para dos, para tres, para cuatro. En realidad, esto, no le puse todas las cantidades que iba, porque tenía un poquito más de ceba, pero es para dos. ¿Bien? ¡Ah! Bueno, ahí va. ¿Con qué lo estoy terminando? Algo que por ahí no usás en las ensaladas y que está buenísimo. Unas almendritas picadas. Le dan un crocante y un sabor particular. Entonces, ¿quieren que repasemos el plato? Pero no, no solamente eso, sino el almuerzo. Pensando desde el almuerzo, repásenme, por favor. ¡Predante alimentación primaveral! ¡Hola a todos! Estamos haciendo almuerzo y cena desde el lunes que pasó hasta mañana viernes. Hoy te voy a repasar lo de hoy, ¿eh? No te preocupes. Almuerzo y cena. Para el almuerzo hicimos unas milanesitas de pescado. El que consiga. Si conseguís la tusto, mucho mejor, porque es muy saludable y es bien económico. Pero si conseguís merluza, las haces con merluza y las apanás con un poco de avena. Y esto lo acompañamos con una ensalada tibia de zapallito redondo y berencena, que lo cocinamos a la sartén o al grill. Y lo condimentamos con un poquito de oliva, pimienta, ralladura de limón y unos cubitos de queso por Salud Light, que está buenísimo, se derriten ahí, queda genial. Y para la cena, Cala, hicimos una ensalada, como ya habíamos comido carne, en este caso pescado, al mediodía, a la cena no cenamos ningún tipo de carne, ni huevo, ni nada. Vamos a cenar una ensalada de cebada perlada, que puede ser, si no tenés cebada perlada, arroz integral, arroz a maní, trigo burgol, sí, perfectamente, o granos de trigo también, perfectamente, podría ser. Tigo entero, exacto, hervido, y lo mezclamos con, en un papillote, en un papel aluminio, cocinamos zanahoria, morrón y cebolla morada, con un poquito de sal y aceite. Y vamos a poner todo el líquido, las verduras, y vamos a alimentar la ensalada. Y después, dulce y almendras.